¡Suscríbete al canal! Querida banda, con cosas de la vida, el especial número 100 ha sido retrasado. Los invitamos a disfrutar de este episodio común y corriente como tu mamá. ¡Ey! Esperen por el episodio especial que va a estar bien chingón. Con cariño, Godomomentos. Bueno, ¿qué más da? Se va a esperar, pero eso sí, que quede bien chingón. Si no, me desuscribo y me vuelvo a suscribir. Ya verán, no saben de lo que soy capaz. Estas nuevas tiers tipo Game Pass me llaman mucho la atención para conseguir la nueva consola de Sony, ya que tener la oportunidad de poder jugar estas exclusivas que me he perdido a lo largo del tiempo por un precio relativamente bajo suena demasiado atractivo a la vista de una persona que no es un consumidor de PlayStation. O sea, Sony es muy bueno usando sus IPs o sus productos para atentarte a que compres las nuevas. O sea, es lo que está haciendo con PC básicamente. Si comieras, te voy a jugar. Ya va a salir la secuela. ¿Y a poco te vas a esperar cinco años, güey? Yo no lo haría. Dice el presidente de Sony. Yo no lo haría. Yo iría a comprar un PlayStation 5 y jugarlo de inmediato. Sí, gracias, señor Ryan. Y no porque me llegue dinero en el bolsillo, sino porque es un buen juego. Gracias. ¿Qué personaje creen que ya esté sobreexplotado en las franquicias que a ustedes les gustan? Ese Mario ya se tiene que ir. No, no es cierto. Ah, sí, Mario ya está muy gastado. Crass Mati, ¿cuál es el futuro, güey? En el momento, ¿algún día estará Lerbontov? No creo. No creo. Ay, güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con eso? No sé, tutorial de Bose, así como... Ajá. Ok, sure, man. No me digas. Pregunta, Yona, que si ya viste el primer capítulo de la tercera temporada de Kaguya-sama. No. El que vi fue el de Spy X-Family. ¿Sí se llama Spy X-Family o es como otras que tienen X y no suena? No, no terribly sure. Es que en Japón no sabes, ¿no? Es muy difícil luego saber. Y se sumestigue que la X es muda. Ok. Dice Imano Serga. Entonces Hunter X Hunter solo se dice Cazador-Cazador. La serie se llama Hunter-Hunter. Aunque diga X, es Hunter-Hunter. O sea, si tratan de darle sentido. ¿Algún título japonés? No lo intenten. No hay. Eso es que su título es un párrafo, dice Germanur. Ah, sí. Sí, no mames. Creo que las novelas ligeras que son de Isekai tienen unos títulos así súper larguísimos. Es que son muy específicas. Es que hay tantos que tienes que diferenciarte. Ajá. Esa vez que me fui a otro mundo con mi celular, pero solo con media carga y no llevaba mi cargador. El día que me fui a otro mundo con mis calzones rosas. Los rojos no, porque los rosas son los de la suerte. Así es. LMF donó 25 bits. Me imagino algo así en series populares. Evangelion, la historia de personas culeras deprimidas siendo aún más culeras, capa. No, de hecho no. Porque esos títulos tienen que delatar cosas de la historia, ¿no? Ah, es que tengo un título muy bueno para Evangelion, pero es spoiler. Evangelion, o esa vez cuando mi mamá se convirtió en Mecha y me tocó pilotarla. Evangelion, o esa vez que mi papá quería, tenía tantas ganas de tirarse otra vez a mi mamá muerta que causó el apocalipsis. Oh, sí. Yes, yes. Por cierto, hay para que se espanten. Si quieren, les muestro algo que es en lo que estamos trabajando. Para que vean lo que pueden ustedes luego pagar con sus gordólares, banda. ¡Ja, ja! No sé si se alcanza a ver muy bien. Pero este es el tipo de cosas que queremos ver si ustedes pagan con sus gordólares después. Tengo ya la Snap Camera instalada. Y les puse el de anime. Es que Adrián no me puede ver. Sí, yo no veo ese que él. No sé qué está pasando. Por cierto, banda, para toda la gente que no se haya enterado, el día de hoy salió mi nueva mini reseña. Ahora estuve jugando en estos días MLB The Show 22. Para la gente que le guste el béisbol, pues esta es la primera vez que juego un juego de béisbol realmente. Así que, pues, hay mini. Por si quieren ver a un novato jugar un juego de béisbol. Dice Dan Snake. No me gustan los juegos de deportes, pero al rato me paso a ver esa mini. Gracias por la vista. Porque casi nadie va a ver esa mini. Sabemos que va a ser una mini muy poco exitosa, pero... Acepto las vistas por lástima. En este caso son bienvenidas. Dice Just the Ghost. ¿Cuántas salen las atómicas para pagarles una rafa más envío? Depende del paquete, bro. ¿Y cuántas quieras que coma Rafa? ¿Quieres que coma 10? ¿Quieres que coma 15? Yo no voy a comer tantas. O sea, agradezco el gesto, pero no voy a comer tantas atómicas. ¿Cuántas vas a comer, chaval? Tres, y me estoy arriesgando. ¿Acabo de comer hace poquito? He de decirte que ya no están tan perras. ¿Ya no están tan perras? They used to be worse. Ya le bajaron como mucho a la intensidad. No sé si cambiaron de chile o de receta o lo que sea, pero ya no están tan puercas. Yo creo que si aguantas unas 5 o 6, ¿eh? Chale, no sé. Pero bueno, podemos intentar con 5. No me acuerdo cuánto era la meta de eso. No me acuerdo cuánto era la meta si es que la había. Pero digamos que 1.200. 1.200. Debemoslo en 1.200. Sí, ok. 5. Nada más 5. Dice Marruncho con 25 bits. Ese me está diciendo que le puede poner una cara de anime waifu a Rafa. Él tendría que bajar la aplicación, pero sí tenemos un filtro de anime hecho. Es este. ¿Qué onda, banda? Damn. ¡Ni horda! Biscotone01 mandó 25 bits. El juego. Y aquí el espectador llorará y se conectará con su sentimiento. La banda y ese. Ah, no más, efectos con la cámara. Al principio podría no parecer muy diferente a otras aventuras, pero al avanzar por el primer nivel comenzamos a descubrir ruinas sumamente similares a ciudades humanas, y que ahora se encuentran resguardadas por un montón de animales salvajes que, por alguna razón, están secuestrando a los Waddle Dees. Está de más decir que Kirby no está encantado, y para intentar rescatar a sus compas y, quizás, regresar a su dimensión, se une con un local llamado El Filín. ¡Horá! Luego por eso nos desmonetiza el YouTube. Güey, así se llama, no es mi culpa que rime con Pilín. Carajo, qué chingados ya que sigamos con esta pendeja reseña de mierda. Daremos vueltas por edificios, tejados, fábricas y centros comerciales abandonados por completo, y que además han sido reclamados por la fauna y flora local. Este contraste se denota todavía más con la nueva mecánica de Forgotten Land, conocida como el modo Mouthful, o Transmorphosis en español. Una traducción desafortunada, porque hay un sinfín de nombres que van mejor. Bocasas, Supergañote, el simple Chupa Chupa, o como dicen por allá afuera, el Mamal... ¡Ah, la verga del Papa Espacial! Ya, YouTube, no aprietes tanto el fundillo, ¿qué no ves que es un juego para toda la familia? Mamá, ¿ese señor dijo verga? Así es, hijo, vete acostumbrando. Y es el gordeo. Una de las mayores broncas que hemos tenido con el Switch es que desde hace rato no hemos encontrado un título que no tenga problemas de rendimiento, y que por lo mismo caliente a tu consola más que el feeling de un fan de Nintendo durante un direct. ¿Estás borracho, YouTube? ¡Estas son nuestras raíces! ¡Andar diciendo verga cada dos oraciones y mandando a la gente a chingar a su madre! ¡Coma usted! ¡Punto! El precio a pagar por dicha estabilidad es que todo lo que exista a la lejanía de Kirby, enemigos, plantas, escenarios, cualquier cosa que se mueva pues, estará en una tasa de refresco notoriamente menor y en ciertos ángulos de cámara se percibe todavía peor. La solución es un poco burda, pero carajo funciona, y nuestro Switch se los agradece. Hace tiempo no estaba tan callado. ¡Ay, muchas gracias, Hal! Ya me hacían falta unas vacaciones. ¡Uy, pues disfrútalas, viejo, porque serán las últimas! En verano viene otro museo con personajes de Nintendo. ¡Ay, no! Volcano Manor, tenemos un charco ahí de lava, patio trasero, porque, sí. Aquí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué el de Enring? Este, ahorita viene algo feo. Dice Drast, que dice que es el patio de la casa del Kid. Ah, sí, seguro. Sí. Volcano Manor está, ahí, es vecino del Kid. Bienvenidos a Culiacán. No, mames, ¿cómo es? ¿Y hoy está fresco, compadre? ¿Oye está fresco? ¿Oye está haciendo frío? Silvergebus dice que, ¿por qué en el stream medio antes? ¿Por qué no? Si quieres me voy, ¿eh? Si quieres me voy, ¿eh? No lo dijo de esa forma. Ok, 68% dice que sí, lo vas a lograr, y 32% dice que no, que comerás chosto. Dice The Hero 22 que esta verga es esa lanza. Sí, pero solo funciona aquí. Solo funciona aquí. Es el clásico jefe con truco de... De From. Tiene dos fases, bandas, sí. Todavía no acaba. Todavía no acaba, no se preocupen, tiene dos fases. Y se gastó. Hijo de perra. ¡No mames! ¡Oh, oh! ¡Mátalo a Nesequiel! Pixel. Pixel mega salvador, güey. El carotido donó 50 bits y dice... Estás muy puerco ese, a la primera posdata perdí mi apuesta. No, no perdiste el carotido. El carotido después con 25 bits. ¡Chosto, chosto! ¡Gané apuesta! El juego quería que ganaran, banda. Literalmente. Que yo estoy haciendo la mini del de Lego y yo hice la grabación del de Kirby. Y fue el de Lego. Está divertido. De hecho, hace tiempo no me reía. Hace tiempo no espetaba una carcajada de una broma de un juego. Hay una broma muy buena en el episodio 1 del de Lego. Muy buena. Porque está muy tonta, pero para mí me divirtió mucho. Y es que en el episodio 1 le dice a Qui-Gon Jinn que se quede en la nave. Que se quede en la cabina de la nave. Porque ahí va a estar seguro Anakin. Pues bueno, hacen esa escena. Anakin se sube a la nave. Pero llega el piloto de esa nave. Y entonces se queda así como... ¿De cuál me subo? Y entonces Qui-Gon le dice a Anakin... Quédate en la cabina. Y el otro, güey, el piloto dice... ¡Pero es mi nave! Y era el pinche casco. Y hace un berrinche porque es su nave. Y me puse a reír muy cabrón porque... O sea, en la película pasa... ¿Pero qué tal si era la nave de un güey que se tenía que subir? Black Dark dice... Eso me recuerda. Hicieron reseña grande de Kirby y no mini como dijeron. ¡Qué buen servicio! Te pido un comentario que me hizo reír mucho en la de Kirby. ¿Qué dijo? Todavía hay alguien que se sigue quejando de que le hicimos mini reseña en el automata. ¡Oh, guau! Me reí mucho así como... Ese dude no ha avanzado en los últimos cinco años. ¡No manches! No, es que te tienes que echar con centón. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El centón es este... ¡Ve! ¡Ay, güey! Te integraste al universo. ¡Ok! MrSmile0104 dice... Rafa, si tuvieras que casarte con Ezequiel o Adrián aquí en Indigerías... No me importa, por eso me quedé con Mar. ¿Qué, María? Y ya, a Saki Dark. Rafita, se la sábana. Siempre sabe qué contestar. También ya les habíamos comentado hace tiempo... Que... Perdón, el launcher de Bethesda, el de Bethesda.net, ya iba a morir. Ya básicamente van a cesar actividades con ese launcher. A pesar de que se cerrara el launcher, las cuentas de los jugadores permanecerán activas y accesibles... Vía el sitio web de Bethesda.net. Las cuentas seguirán siendo soportadas para títulos futuros. O sea, ya ven que luego cuando te metes así como en el PlayStation o en el Xbox a un juego de Ubisoft o de Bethesda... Te dicen... Date de alta en Bethesda.net y bla, bla. Y den beneficios que nadie usa. Ajá, que nadie... Que nadie le importa. Bueno, eso vas a poder seguir haciéndolo. Pues las noticias más relevantes de la semana... Ocurrió... El pasado domingo, me parece. Creo que fue aniversario de algo. Un fenómeno. Así es, así es. Sí, era raro. Anunciaron un nuevo Kingdom Hearts. Bueno, anunciaron varios. Unos para celulares y no sé qué más madres. Pero bueno, el más grande que a todo el mundo le importó es que va a haber Kingdom Hearts 4. Pues sí, resulta que... No ha terminado. We're still in this. Al igual que Shenmue, van a ser 18 partes. Así no mames. No diga Shenmue porque parece ser que sí va a haber un quinto. Perdón, un quinto, no un cuarto. Sí, como ¿cuándo salió el cuarto? Sí, fue un sueño febril de todos. Lo contamos como el número 4. No, parece que sí va a haber un cuarto porque están ahí trabajando para que haga otro. No mames. No mames. Pues God bless them. El caso es... Que al final del tráiler lo que nos dan a entender es que Donald y Goofy están buscando a Sora en el Hades. O algo así. Este... Está bien. Está bien. Está bien. Video games, man. Mira, te voy a decir una cosa. I'm intrigued. O sea, yo quiero ver qué tan pendejo se puede poner. O sea, Rafa claramente ya es un simp de esa serie. O sea, ¿qué importa? Creo que lo mejor es que en uno de los streams que está... Le digo Star Wars porque estábamos así que yo. Preguntaron que si Rafa llenó cubetas. Y le dijimos, no, solo dijo, quizás lo juegue. No, sí lo voy a jugar. A mí, a una Shambly. Sí me gusta... Pero no llenaste cubetas. No llegaste. No llene cubetas. No, no, no. No dijiste nada de eso. No, no dijiste nada de eso. Así que bueno, lo voy a jugar. ¿Quién sabe qué vaya a pasar ahora? Mira, yo... Qué nueva idiota. Yo sé lo que te voy a... Yo sé lo que te va a pasar. Mira, yo te voy a decir en este momento lo que va a suceder. Y es lo que va a hacer que esta serie continúe de aquí hasta que... Pues deje de pasar eso. Y es chachink. Chachink para Square Enix. Chachink para Disney. Y hasta que eso no pare, va a seguir pasando mierda en este universo. Y después vamos a hacer como otras películas de Pixar. Hasta que lleguemos en canto. Este pinche Kingdom Hearts. Sí. No, deja de eso. Los rumores que va a ser más heavy... Va a haber más influencia heavy de cosas live action. Ajá. O sea, pinche universo Marvel. Marvel y Star Wars. Pinche Luke Skywalker va a estar acá diciendo... ¿Qué onda, perro? Mi sable láser también es una Kibble. Otro detalle también es que el tráiler que vimos de Kingdom Hearts 4 se hizo en el Unreal Engine 4. Pero parece que el juego en sí va a estar hecho en el Unreal Engine 5. O en el 6, si es que se tardan mucho. O sea, se tardan mucho porque sí lo pueden ver. O sea, en realidad anda diciendo que ya vimos el primer juego de PlayStation 6, güey. Sí. Ok. Vale, una noticia rapidita es que también va a haber... Acaba de mandar notificación Capcom que va a haber un bono de pre-orden a la gente que guste pre-ordenar la Capcom Fighting Collection. ¿Cuáles son los detalles, Rafa? Pues sí, Capcom en su infinita generosidad está ofreciendo a todos los que vayan a pre-ordenar la Capcom Fighting Collection 18. Así es, 18 remixes. ¿Me estás diciendo que 18 remixes? 18 remixes. ¿Pero cómo puede ser eso? No mames. I'm having a case of the vapes. Pasando noticias ya un poquito más grandes, Microsoft acaba de confirmar que acaba de hacer un reclutamiento para apoyar con el desarrollo de Halo Infinite. Cuéntanos, ¿cuáles son los detalles? Así es. Certain Affinity va a entrar... Bueno, de hecho ya estaba trabajando anteriormente, pero va a entrar como con más potencia o con más fuerza a trabajar con 343 en Halo Infinite. El agregado de Certain Affinity, pues esperemos que les ayude a mejorar eso. Sí. Porque, o sea, lo que está sucediendo ahorita es que el multiplayer de Halo está cayendo en la oscuridad otra vez. Y pues el plan era que no pasara eso. Entonces, ojalá... ¿Es que es el Star Trek 2042? Así es. Están compitiendo para ver cuál tiene menos. Entonces, este... ¿Qué tan factible o qué tan interesante se les hace esta situación en la que un juego que ya tiene tanto tiempo fuera en el mercado reciba contenido, ya sea una actualización, de paga? Ajá. O sea, estarían dispuestos a pagar una expansión de algo como, no sé, hagan de cuenta. God of War de 2018. Dijeran, ¿saben qué? Va a haber DLC y va a ser como una especie de precuela Ragnarok y bla, 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 ¿no? Y Ragnarok sale hasta el año que entra, yo qué sé, ¿no? Una cosita así. ¿Cuál sería como su situación ideal? ¿Ustedes qué piensan, gurus? Pues, ¿sabes qué? Yo te diría que depende de cómo salió el juego original. Porque justamente ahorita que me estás diciendo qué pasará si me ofrecieron una expansión de God of War antes de Ragnarok, es así de... Sí, posiblemente sí lo haría. ¿Por qué? Aunque te cobraran. Aunque me cobraran, posiblemente sí. Porque me gustó mucho el original. Y sí estoy como que interesado en seguir esa línea de historia. A pesar de que ya, ¿qué son? Cuatro años. Sí. Entonces, aunque me cobraran, también depende de cuándo cobren. Cabe aclarar. Pero... Sí, claro. Sí, o sea, porque sí me están diciendo... Cien dólares por el DLC. ¿Qué? ¿Cien dólares por el DLC? ¿Pc? ¿Pc? I can live with spoilers. It's okay. Puedo verlo en YouTube, gracias. Puedo verlo en YouTube, no tengo ningún problema. Ha cambiado mucho el tono en la forma en la que la gente comparte contenido de Cyberpunk. Y es como más... Ah, miren, qué padre. No había notado este detalle que encontré un cafecito aquí en la esquina de no sé qué calle y qué calle. Sí, pero cuando anunciaron la expansión que iba a salir el próximo año, no vi mi feed lleno de mierda de eso. Anunciaron tantito, Kingdom Hearts 4, y mi feed no se callaba. No se callaba. Ajá, porque Kingdom Hearts es algo. Cyberpunk es un meme. Sí, tiene una comunidad. O sea, Reddit hay comunidad de todo. Seguramente hay comunidad de cómo beber leche. No sé. Hay comunidad de cómo beber agua. Ok. Los Hydro Homies. Los invitamos a darle like a nuestra página de Facebook, Consultorio Dental Dientes Limpios. Ahí podrán enterarse de todas nuestras promociones y servicios. Y así cada vez estaremos más cerca de abrir una sucursal cerca de aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. El otro día en el del ring visitamos Culiacán. Ah, sí, 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 sí. Creo que el rato no había llegado todavía. La Volcano Manor así como, ah, bienvenido al norte. Por ahí está la casa del Kidway. Rulon Kowalski dice, dejo mi mensaje para el siguiente podcast. Cosas de la vida que me gustaría que tuvieran. Respuesta número 57. ¿Por qué es un meme odiar a Francia y a los franceses? He visto que es una broma muy de España, pero en general todos los odian. Yo no odio a los franceses. Yo no odio a los franceses. Lo único que nunca he entendido del odio a los franceses es por qué los gringos odian a los franceses. Deberían ser sus mejores amigos. Los ayudaron a independizarse. Su pendeja es un regalo de ellos. Además es un regalo de los franceses. Y pues yo no entiendo por qué los odian. Porque, o sea, es chiste para los gringos que los franceses son como. Los franceses tienen su independencia, hermano. ¿De qué estás hablando? Creo que también mucho tiene que ver con respecto a la situación de la Segunda Guerra Mundial. Se generó el estereotipo de que Francia se rindió muy rápido. De hecho, acaba de salir una notificación de que ya Ucrania duró más que Francia en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero situaciones diferentes. Sí, pero situaciones diferentes. Pues yo tenía un juego de Fórmula 1 del 64. Que yo tengo la caja. Que bueno, ahorita está en casa ese quien. Yo tengo la caja. Tú no tienes nada. Muy bien. Pues ahora sí, continuando con el mensaje. Saludos y que el Gordeo siga intacto hasta que su valor coleccionable sea igual o menor a un Action Comic Número 1. ¿Igual o menor? Ya es menor. Ya es menor. Ya es menor. Supongo que quiere decir mayor, pero pues si es igual o menor. Ah, we made it. Sí. Se logró. Victoria, misión cumplida. Lo logramos. Pregunta conflictiva de la semana. Durante muchos años hemos visto diferentes comunidades tóxicas. Juegos en específicos, consolas, PC Master Race, manga, anime, etc. Pero en su opinión, ¿cuál creen que ha sido la más tóxica que les ha tocado? Es que varía, ¿no? Híjole, es que es por época. Es por época, sí. De intensidad con cómo van las cosas. Es un constante flujo. Es un constante flujo. Así es. Pues así ha sido. Todas están del nabo. Todas son las peores. Sí, todas son las peores. Ya cuando entras en una actitud fanboy, ya todas son las peores. Porque no puedes ni siquiera escuchar algo negativo de algo. Porque dice, ¿por qué hablaron terriblemente mal de esto? Y así como, pues nada más dijimos eso. A ver, ya estamos señalando algo que colocan. Luego se inventan historias o conspiraciones bien cabronas en la cabeza. No tiene un hint sarcástico en su comentario. Así como, ¿qué estás hablando, we? Sí, noté que le dijeron eso de que a Xbox no le está yendo tan bien con cierta felicidad. Pero bueno, ese soy yo. Además, el comentario sigue. Así. Bien pasivo-agresivo. Bien pasivo-agresivo. Así de, dude, what the fuck? O sea, lo que te puedo decir es que si hay una franquicia que nos burlamos algo, fue la de Kingdom Hearts. Ahí sí te puedes ir con toda honestidad. O sea, yo me la pasé burlando en el Kingdom Hearts en este podcast. La sección de preguntas, Banda. Y nada más, porque Adrián se estaba muriendo de calor. Nada más les repito que pueden dejar sus preguntas en forma de comentarios aquí en el video de YouTube. Por favor, nada más, coloquen la palabra pregunta en su comentario para que sepamos que viene dirigido a esta sección. Bueno, bueno, preguntas como cuáles. Como la de Dylan. You son of a bitch. You son of a bitch. You son of a bitch. Un pinche personaje de Adrián ocupa toda la pantalla. Sí, está enorme. Ah, la rana llegó. Ya traje los chescos. Shan Shin Shen Shon Kiet. Shan Shin Sen Kyo Ken. Ok. Ese es para... ¿Tupongo que es o dos? ¿Tú? Yo no lo tengo. Ah, no, sí. That was me. Ok. Bueno. Comando. Ok. Otra que salgan más. Ahí hay más. Es el mío. Es el tuyo. Está bueno. Está bien. He enterado. He enterado, Chief. Es que nada más quedan ocho. Yo creo que son los que quedan. Tomen eso. Tomen oruga, malditos. Ok. It's kind of fun. Tengo que decir que está divertido. It's fun. Sí. Este juego todo está en once, güey. Sí. Rule 1, 257. Dice, el otro día, un tuit de Gordomomentos con un clip de Fuck Tom Brady apareció como recomendación en el feed del tema de la NFL. Lelul. 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 Aún arde un poco el Destroyed Dramatic Finish DS. Sí. Fue lo de los Jedi's. Lo de los Jedi's. Ah, lo de los Jedi's. Es que se pusieron de pechito. Sí. Quejándose. Sí, pero es que los Jedi's no pueden comer caviar, güey. Como si trajaras tanto, güey. Pues ahí están los códigos para la gente que se los quiera llevar. Introduzcanlos. Aquí es muy sencillo. El primero que los meta en su sistema se los lleva. Preferimos hacerlo así para que, bueno, fuera gente precisamente la que pudiera canjerlo. Ya ven que los bots andan medio locochones en todos los chats y todo ese desmadre. Entonces, sí, mejor un poquito latozón, pero el chiste es que es gratis. Pero sí se la va a llevar una persona. No hay copy-paste, así que... Así es, no hay copy-paste. No hay copy-paste. Entonces, aquí sí es carrera. El que tipea, el que sí haya ido a clases de mecanografía, todavía la hayan tocado, pues sí, ya. Guau, qué viejo. Clases de mecanografía. Pa, 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 pa. Ya. No voy a hacer ningún comentario. Rafa tiene 50 y sí fui a una. A mí sí me tocó clases de mecanografía. Pero sí tiene 50, o sea. No tengo 50. Aquí la gente no lo va a entender. Hay gente nueva que no lo va a entender. He dead now. Not anymore. Aquí hay un summon. Activa los chiapsu. Brutal. Oh, Dios mío. Es el Capitán Kid de... Es el Capitán Kid de este... War Heroes. Heroes. Sí. ¿Y de quién es? Sí, atrás. I don't know, but he won. Otro. Summon. Ay, Booker, los quemaste. No mames, pobre dude. ¿Cómo desapareció? Llevo cero. Llevo cero. Déjenme romper uno. O sea... ¿Qué quieres de mí? Matar esa cosa. Pescadito sal. Oye, ya. Bien. Sí, vi que eran dos, entonces fuck it. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya ya morí. ¿Qué fue eso? Se acaba de anunciar un nuevo título de parte de Bromio. Este estudio mexicano responsables de Pato Box acaban de anunciar un nuevo juego. Cuéntanos, Rafa, ¿cuáles son los detalles? Pues sí, resulta que Bromio está anunciando que va a haber un nuevo juego mexicano llamado Remnants of the Rift. Bromio nos mandó este comunicado que dice que es un juego que mezcla la adrenalina de acción en tiempo real con planeación de un juego de estrategia. Involucra un viaje a dimensiones alternas donde el tiempo está de tu lado. El juego sigue a Morgan en su camino de recuperación tras una explosión que alteró la realidad y cambió el curso de su vida para siempre. Wow. Wow. Radical. Wow. Radical. Parece que también perdió una hermana. Radical. Wow. La familia, wey. Wow. También esta semana hubo noticias de parte de Nintendo. Hubo un anti-delay watch en el sentido de que tuvimos un juego que adelantó su fecha de salida y tenemos fecha de salida ya de otro que según nosotros está como medio relacionado. Pero cuéntanos, Adrián, primero, ¿qué va a salir antes de lo esperado? Ok. Xenoblade Chronicles 3 anunció, bueno, más bien Nintendo anunció que Xenoblade Chronicles 3 saldrá. El próximo 29 de julio, meses antes de su lanzamiento provisional de septiembre. Creemos nosotros que esta idea se engancha con lo que se anunció, de hecho, hoy en la mañana, hoy viernes en la mañana, que es que Splatoon 3 ya tiene fecha de salida. Y es el 9 de septiembre. Así que quítate, perra, yo soy el de septiembre. Una noticia que inicialmente me confundió muchísimo es que Amy Haining salió del bosque donde ella vive para anunciar que está trabajando de nueva cuenta en otro juego de Star Wars. ¡Oh, my God! Así como... O sea, ya, ¿qué cuantos estás? ¿Es el mismo? ¿Es el mismo? ¿Es otro? No, es el mismo. Es otro. Según Lucasfilm y Skydance, New Media será un juego cinemático de acción y aventura. No me digas. Pero bueno, un dato curioso es que este es por lo menos el sexto juego en desarrollo de Star Wars con Lucasfilm Games. Ahorita tenemos el juego de Star Wars Eclipse de Quantic Dream. ¡Bú! Star Wars de mundo abierto con Ubisoft Massive Entertainment. Y tres juegos de Respawn. Tres juegos de Respawn, no uno. No dos. Que es la secuela de Star Wars Jedi Fallen Order, un first person shooter y un juego de estrategia desarrollado en conjunto con Beat Reactor, y el estudio fundado por ex-desarrabiadores de XCOM también. Entonces, yeah. Este que se une al Damien Haining sería el sexto juego de esos de Star Wars que estamos viendo, que va a ser una bombardeada cabrona de la franquicia en los años venideros. Si querían saturarnos de Star Wars, nada más tienen que contratar a Ubisoft. O sea, Chaps está empachadísimo de Assassin's Creed Valhalla. No, así vas a estar tú, güey, porque el de seguro es el pinche juego de Star Wars que te va a tocar a ti de seguro. Va a tener como tres season pass, güey. O sea, tres años después vas a seguir. Que sí, tenemos un DLC, güey, donde por alguna razón ahora eres Thor. Ya, yo, ya, yo, ya no te van a agarrar a... En el mundo de los Ewoks, güey. Así como yo, Adrián... Así como yo, Adrián, vas a saber lo que se siente ser un ganso. O sea, si querían empacharnos de Star Wars, ¿con Ubisoft bastaba? Sí, con Ubisoft bastaba, la neta, pero bueno. Ah, ese de Quantic Dream, güey. ¿Qué tal si es Star Wars, pero con sentimientos? Ya tenemos eso. No me gusta la arena. Con respecto a otras noticias, va a haber una colección de Sonic, otra colección de Sonic. Ahora va a ser de cuatro juegos clásicos. ¿Qué va a venir incluido, Adrián? Uf, uf, uf. Chaps, por favor. Sé que no puedes decir esta noticia porque te tiembla la voz cuando hablas de esto. Es mucha emoción para ti, pero esta nueva conexión que se llama Sonic Origins... La cara de Rafa, I'm not amused. I'm not amused. Ya acabaste. Durante el día de lanzamiento, el internet, pues, notoriamente enojado porque mostraron una pinche tabla de cómo funcionaba su pendejo juego de Sonic. De pre-orden. De pre-orden tiene, pues, obviamente un esquema de pre-orden muy estúpido, muy confuso. Hay cuatro ediciones. Hay cuatro ediciones de este juego de Sonic, de esta colección de Sonic. De entre la más barata y la más cara, solo hay una diferencia de cinco pendejos dólares. Así como hay una tabla para justificar que gastes cinco dólares más, güey. Y estoy yendo aquí, aquí veo cinco. Aquí yo estoy viendo cinco. Bueno, son cinco. Ninguna versión trae todo. Ninguna máscara. No, la máscara sí trae todo. La máscara sí trae todo, pero todo eso, esa tabla, son cinco dólares, güey. Cinco dólares. La más barata cuesta 39,99. La máscara cuesta 45. Háganme el pendejo pavo. Vale, la verdad es la razón por la que Rafa está sudando. Ese mismo día la anunciaron, ¿verdad? Fue el mismo día que suena. Fue el mismo día. O sea, fue un dos. Déjame, Dina. Tu títer era un cagadero. No mames, mi timeline me está riendo. Rafa, ya viste, ya viste, Rafa, ya viste, Rafa. Digimon Survive. Cuéntanos. Rafa, ¿qué onda? ¿Cuáles son sus talles? Bueno, pues en primera lo que decía. No va a ver recién de Xenover Clonicals 3 porque sale el mismo día. Ay, yo me tengo que concentrar en esta pendeja. La cual, si puedes con los dos, lo siento. No, no puedo. Vas a adorar Xenover Clonicals 3, güey. Va a ser tu respite, va a ser tu asis. Sí, va a ser tu respiro, no mames. Ese, ese es el que sí me da miedo. La neta. Porque no he tenido... Rafa, después de 100 horas, no he pasado el tutorial. No manches, es posible que sí pase eso. ¿Y cómo vas con Xenover Blade? Cállense. Cállense. También sale Vampire The Masquerade Blood Hunt para PC y PlayStation 5. Este es el Battle Royale. Damn. Ah, sí, ese es el Battle Royale. Ah. Juego de Adrián por todos lados. No, ¿cuál juego de Adrián por todos lados? Ya, la semana próxima. Juegos de Adrián. Juegos de Adrián. Juegos de Adrián. 28 de abril. Ay, le gustan los vampiros. 28 de abril. No, yo no estoy hablando del que sigue. Yo no estoy hablando del que sigue. Sale Book Snacks para PC, Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series X. ¿Cómo es talking about Vampires, dog? Yo ya... Lo que sucede mucho con nuestras reseñas es que cuando sale un juego gratis medio de harto perfil, las vistas de esa minio de esa reseña suben un poco, ¿no? Tienen un pequeño bump. Y es porque la gente, pues, a pesar de que no va a gastar dinero en él, lo que va a hacer es gastar tiempo. Sí. Y, pues, se informa para decir, voy a gastar mi tiempo en esto, aunque yo lo canjé. Yo lo tengo. Ya está en mi librería, nada más. Ah, ya está en mi librería, pero lo instalo o no, no, básicamente, ¿no? Sí. Sí, no me ha sido tocado. El otro día me di cuenta de que tengo GTA en Epic. GTA V. Ah, todos debemos tenerlo. Creo que sí, 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 es cierto, sí, es cierto. Aunque bueno, o sea, ahí no me parece raro porque yo creo que cada individuo del planeta tiene una copia. ¿De alguna forma? ¿O cuatro? ¿O cuatro? ¿Quién sabe, no? O sea, esto es seguro que aquí, que él dice nunca lo ha jugado. Yo creo que de repente abre su Switch y tiene uno de alguna forma, un GTA V. ¿Cómo está esto aquí? Bueno, ya fuera de broma, este, o sea, los lanzamientos grandes como GTA, de hecho, cuando pasó GTA, la pinche tienda se cayó. Era muy difícil canjearlo, hay que estar ahí insistiendo. Porque obviamente estos juegos de alto perfil muy conocidos o indies muy renombrados, pues sí, la gente sí. De hecho, me da risa pensar que si tumbamos la tienda de Epic para que todo lo descargáramos y nadie lo jugara. ¿Lo jugáramos cinco minutos? Ah, en efecto, es GTA V. Sí, sí, sí. De hecho, pasó algo en Samor's hace poquito. ¿Qué pasó? Ah, lo de tu DVD, tu Blu-ray de Duna. Me compré el Blu-ray de Duna. Los Blu-rays están, que no tienen como 350 pesos ahora, más o menos. Fui a Samor's, no recuerdo por qué fui, pero fui. Y, oh, Duna, 259 pesos. De aquí soy, ¿no? Llegué. Sí. Me dijo, plip, son 359 pesos. Pero en el etiquetado vienen 259. Damn. Chin, el etiquetado. Ya te jodiste. No, no fui, tampoco fui muy agresivo. Nada más le dije eso. No, no, no. Sí, nada más. Dijo, bueno, pues ni modo. Y ya, pues sí, está bien. Ya me hicieron el cambio y luego fueron a quitarle los precios a los otros. También me acuerdo, porque eso le dije a los gordos también. En Blockbuster hace muchos años cuando existía el Blockbuster. Tenía en cada cierto tiempo una promoción de si comprabas tres o más Blu-rays, te ponían 50% de descuento. Y justo ese fin de semana que iniciaron esas prácticas, lanzaron la edición especial del Señor de los Anillos. Y yo fui a preguntar antes, oiga, ¿esta promoción aplica para todos los Blu-rays? Sí, todos, 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 hasta los más nuevos. ¿Sí? Chingo, vengo mañana porque inicié al siguiente. Tengo un Blockbuster muy cerca de mi casa, cabalcada, así, podía llegar caminando. Y agarré la edición especial del Señor de los Anillos a 50% de descuento. Me costó como, creo que 750 pesos, las extendidas. Y también les dije a ustedes, ¿saben que vayan ahorita mismo al Blockbuster y hagan esta mamada? Compren dos Blu-rays baratos y la otra ya hay 50% descuento todos. Y la siguiente vez que hubo ese evento de 50%, decía así ya con letras grandes ni chiquitas, solo títulos seleccionados. Seguramente no fuiste el único. No, mucha gente se aprovechó de esa oferta. Y eso fue porque Blockbuster llegó a bancarrota. Así es, esa es una de las muchas, muchas razones. De nada, de nada. Ahorita que lo estoy pensando, otra cosa que me ha pasado es que me han llegado a veces copias dobles en Amazon. Ah, sí, 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 sí. Me ha llegado así como compré un juego y de repente me llegan dos. Así como, ok. No me voy a quejar. Bueno, está bien. Ok, ahora sí, pasando al comentario de Rojan Saleta nos dice. Buenas gordos, espero estén excelente. Buscando wallpapers de Elden Ring, un amigo me dijo que en Reddit hay muy buenos hechos por fans. Para mi sorpresa, el primer resultado no fue el de Reddit de Elden, sino su símil NSFW. Me pregunté si era un error y colocaba otros juegos y me salía su NSFW primero. Dijiste, Mario, toma su NSFW. Street Fighters, toma tu NSFW. En fin, tengo buenos wallpapers ahora. También les queremos agradecer a nuestros suscriptores en Twitch, que ahí se la pasan, viéndonos esta semana. Muchas gracias a todos ustedes, banda. El mejor incentivo es que van a ver a jugar Chaps Sonic. En su reseña. ¿Ven esa cara? Esa cara que les encanta de sufrir. Ahí estás. Podría ser. Bueno, ya lo hice con Sonic Colors. Yo estuve en ese stream, estuvo muy cabrón. Tú estuviste en ese stream, estuvo cabrón. Yo fui testigo. O sea, bueno, está bien. Si les gusta verme sufrir, pues muchas gracias por venir a vernos. Ustedes son la sangre del Proyecto Banda. Y sin su apoyo no estaríamos aquí. Y pues esperen a Sonic Origins. Pues sí, supongo que habrá un stream al respecto. Me imagino que ese stream de Sonic Colors estuvo vergas. Ese juego está bien chafa. Hace un tiempo hubo un comentario que dice, ¿qué pasó, gordos? Antes de tener 300.000 suscriptores y ahora tienen así como nunca ha sucedido eso. No, nunca ha pasado. ¿De qué realidad vienes? ¿De qué realidad vienes y por qué no la trajiste contigo? La primera es sobre las políticas de reembolso de PlayStation y Xbox. No tengo esperanzas con Nintendo. ¿Creen que se modificarán de alguna manera? Tuve la experiencia de equivocarme y comprar la DMC5 Deluxe Edition en lugar de la Special Edition para PlayStation 5. Y como había comenzado la descarga, no hubo forma. Tenemos ahorita que la mejor política de reembolso que hay, me parece, es la de Steam. Que Steam te permite no solo descargar el juego, sino tienes como un límite de horas. Creo que son dos horas. Puedes jugar hasta dos horas del juego y antes de eso puedes todavía pedir reembolso. Sí, entonces lo padre sería que tuviéramos una situación similar a lo que ocurre en Steam, ¿no? Que creo que sería algo muy bienvenido por todos. Y obviamente, pues bueno, tienes que calibrarlo bien para que no haya abusos. Porque sí, la gente también es bastante listilla. Sí, de hecho, me acuerdo haber visto un video donde dice ¿Puedo hacerle speedrun a este juego antes de que no me dejen reembolsarlo? Y eso ya es como culero. Por último, Adán Camacho dice Otro cumpleaños, otro regalo. Cántenme la de Sapo Verde. Sapo Verde eres tú. Sapo Verde eres tú. Felicidades, Adán. You're the birthday, boy or girl. 25 bits de Henry Quintel que dice Rorschach que es un buen personaje en su historia, solo quisiera que su máscara no fueran mis padres peleando. ¿Tengo qué? El MF con 25 bits dice Con esto y lo de Elon Musk me recordó un meme que vi. Autor de Sci-Fi hace 50 años. Hice una historia del Shadaladaloo para que la humanidad entienda y nunca se le ocurra crearlo. Millonarios tecnológicos actuales. Con ustedes el Shadaladaloo basado en el libro finalmente traído a la realidad. Ah, sí, es como el Metaverse del reptiliano que es este, ¿cómo se llama? Zuckerberg. Ah, sí. Esa duda hasta parece que se esfuerza para no parecer humano. ¿Verdad que sí? Hay un video súper creepy donde se ve así como, vamos a, básicamente está como tratando de ser como lo más normal posible en su cocina. Se ve como mete un pan a un tostador, saca el pan y se lo empieza a comer sin ponerle nada. Como un robot. Eso es lo que haría un alien. Eso es lo que haría un alien. Sí, así lo vemos cuando nos sumamos aquí con nosotros, ¿no? ¡Ah, ya está mi pan! Sí, o sea, está bien, señor Botanese. Cada quien come su pan como que estoy de acuerdo. O sea, si le gusta comer el pan tostado solito. Está bien. Está bien. Pero el chiste es así de que estoy tratando de hacer un video para relacionarme. Vean lo normal que soy. También hago lo mismo que ustedes, pobretones. Hago lo mismo que ustedes. ¿No, humanos? Así no. Que hasta Zuckerberg la come mal. Agarra como un trozo y se lo mete con la lengua. Y así como, ¿qué estás haciendo? ¡Ish! Hay un video de Zuckerberg diciendo, Es que te va a molestar porque pues tú eres humano. Y yo era humano. Digo, soy humano. Sí. ¿Dónde se le salió? Sí. Este es el otro. ¿Va a pasar? ¿Él escapó? Pero es que te va a molestar porque eres humano. Y yo era humano. Yo soy humano. Pero aún así. ¡Chai! Pero, um... ¡No! ¡Dios! Ya se quebró. Ya se quebró. Ya lo perdimos. Ya lo perdimos. Le me dio hambre. Está saliendo. Voy a hacer mi biscuit. 25 bits de Charles Seed que dice... No sé si me lo perdí, pero ¿cómo preparas tus biscuits, Adrián? Así para cenar, me gusta ponerles mantequilla en los dos lados. Jamón. Se puede... Así como asaditos. Pero ahorita nada más lo voy a poner jamón nada más rápido. Y queso derretido. 25 bits de Raus 86 que dice... Maldita sea, Adrián. Acabas de convertir al pan más triste de la historia en algo interesante. ¿El pan más triste? ¿Los biscuits? ¿Los biscuits? ¿Los biscuits are awesome, bro? Sí, los biscuits son muy buenos. ¿Sí? ¿De qué hablas? O me vas a decir que eres como Zuckerberg que nada más lo calientes y te lo comes. ¡Círculo! ¡Alguien! ¡No mames! ¡Ya me mataron! ¡Pinches, güey! ¡Ah, no! ¡Eso fue lo que te mató! ¡No mamar, no mamar! ¿Lo hiciste a propósito? ¡Vamos a decir que sí! ¡Vamos a decir que sí! ¡Claramente lo hice a propósito! Creo que sí, Robbius ojo. ¿Luis Tart? Pues, ¿qué opciones tenemos? ¡Restart Stage! ¡Restart Stage! ¡Ni modo! ¡No, lo dejas aquí! ¡Ven! ¡Ah, si puedes restart el level! ¡Jabs tiene dos vidas ya! ¡A huevo! Creo que no le podemos pegar en este estado. Bueno, pero nos quitamos los otros de encima, ¿no? ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! Y, Adrián, ¿has jugado Maple Station? Maple Station, ¿te podría gustar? Es gestión de una base espacial en estilo pixelat. ¿Qué onda, perro? Tengo un mini de Maple Station. ¿Has jugado un juego del que ya hiciste, mini? ¡Ja, ja, ja, ja! Ese es el que se transforma en casetera o en, bueno, en una boombox. Se transforma en casetera, sí. Aparte, o sea, ¿no adivinarías en qué se transforma en su versión cibertroniana? No, no sé. Se convierte en un arbotante. Se convierte en una luz de, ¿cómo se llama? De calle. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ese personaje es caca. Mega Mario X4 donó 45 bits. Dice, primer intento para sacar a Kletus. Mega Mario X4 con 26 bits. Segundo intento para sacar a Kletus. Si vas de uno en uno, eventualmente llegarás. Mega Mario donó 27 bits. Tercer intento. ¡Ja, ja, ja! Mega Mario con otros 28 bits. Cuarto intento. Mega Mario X4 con 29 bits. Quinto intento y me detengo un rato para no spamear. Muchas gracias, Mega Mario. Mega Mario X4 con 30 bits. Sexto intento. ¡Ja, ja, ja! Sexto intento. ¡Ja, ja, ja! Gracias, Mega Mario. Creo que deberías ver a Mega Mario que está un poco lejos. Así que para que no te gastes mucho dinero. Pues esto ya encontraron a Kletus. ¿Cuál fue? ¿72? 98. Ah, 98. Mega Mario con 98 bits. Entonces voy a empezar desde el final. Séptimo intento. Sí, o sea... Si lo hubiera... Si hubiera sido así. No, te vas a tardar mucho, Mega Mario. Y en PFR donó 95 bits. Posdata... No, pues sí, Posdata. Ya vieron que acaban de confirmar la secuela de The Batman. ¿Cuál es su versión favorita de Batman? La mía es la de Pattinson. Me gusta mucho el de Tim Burton. De hecho, ese Batman... O sea... Bruno Díaz me cae bien. ¿No? Es que no es Bruno Díaz. Es Michael Keaton. Bueno, pero es el Bruno Díaz que mejor me cae. El MF donó en 5 bits dice... Zack Snyder, ¿ayudar? ¿Qué es eso? Todos saben que lo cool de Batman es que es un culero que golpea a la gente. Y Superman debe ser depresivo por ayudar a la gente. Sí, de hecho, lo peor de Zack Snyder es Superman. Es como... Ese güey no es Superman. Superman es como... Es la mejor persona del mundo. Básicamente. Y si están diciendo... Pero es que tiene que ser más real. Dude, es Superman. ¿Por qué? Es Superman. ¿Por qué quieres ser a mi dude que puede volar? No, aparte es como... Lanzar rayos en los ojos. Más humano y real. No lo es. Aparte... No es como si no hubiera de construcciones de otros cómics o eso de Superman, ¿no? O sea, está pinche The Boys con Homelander. Ese es el Superman como culero. Culero, culero. Este... Deja a Superman como Superman. He's a fucking god, bro. Y es un god que, pues... Es buena onda. Súper alivianado. Es como si alguien quisiera... No, es que mi versión de Chabelo, güey. Es súper torturada. Súper torturado. Cada vez que un niño viene a la cataflixia, le devora su alma. No mames. Danto Editorio con 25 bits dice... Es como si alguien llegara y dijera... Ese Barney debe estar... Debe estar cansado. Y en plena crisis se le ayudará a tantos niños... Que cuando crezcan se olvidarán de él. O algo así. Ay, sí, también. Me gustan las versiones torturadas, pero cuando no son la misma versión. Me gusta... Don't Hug Me, I'm Scared. Porque, pues, es como Plaza Sésamo, pero... Raro. Pero no es Plaza Sésamo. Es como su propia cosa, ¿no? Pero es como si de repente Elmo dijera... Hola, muchachos. Este... Hoy no los puedo atender porque estoy muy deprimido. What? No me están pegando fuerte las drogas. Así que no puedo atenderlos. Perdón. It's a bad drug day. Sí, el cartas loca. Sí, vil precio de la pinche figura de Terra. De Square que saca así. 13,800 dólares. ¿Cómo qué es eso? ¿Cómo qué? ¿Qué demonios? Disculpa, ¿cuánto? Así como lo oyes, perro. 13,800 dólares. Más 4 dólares de envío. Cabe aclarar. Ni siquiera... Ni siquiera te dan el envío gratis. Jonah dice... Me encanta ese chiste en el que Linterna Verde le pregunta a Batman si solo es un humano con disfraz. Y Batman solo le sonríe. Sí, o sea... Batman sabe la debilidad de los de Linterna Verde. El amarillo. Podría vencerte con una crayola. Creo que también se me fueron unos de ACV de 25 bits que dice... Gordos, creo que ya no tengo filo en el ano. ¿Alguna recomendación? ¿Qué? ¿Piedra Pomex? ¿Te refieres al juego? ¿Al juego? 25 bits de Felipe de Cortés que dice... Gorditos, ¿de qué me perdí? ¿Pasó algo con Twitch? ¿Por qué el mame de que se irán a Facebook? Sorry, acabo de llegar. No nos vamos a ir a Facebook. No, no nos vamos a ir a Facebook. Aunque pase algo con Twitch, no nos vamos a ir a Facebook. No nos vamos a ir a Facebook. Hay rumores de que van a cambiar algunas políticas en Twitch. Dice Betty Sarander. Eso dicen. O sea, tendría que haber un acuerdo de parte de Facebook. Tendría que haber un chingo de barro. Tendría que haber un chingo de barro, ok, voy. Ahí quizás, ¿no? Pero, este... Pero no. O sea, sí, por mi propia convicción. O sea, ya tenemos pedos de monetización en Facebook. ¿Sabes por qué fue? ¿Por qué? Porque una vez pusimos un GIF. ¡Ah! En un post. ¡No mames! Y porque Facebook es una pinche plataforma tan retrógrada que no sabe qué es un GIF. Cree que es un video. Cree que es un video. Entonces dice, ah, es que está subiendo material copyright. Así que es un puto GIF, wey. ¿Es un puto GIF, goddammit? GIF dice, con su resuscripción ya de seis meses, dice, aquí pasan a saludar. Ese se ve bien fresco. Así es. De hecho, con este filtro podría dormirme. Si quisiera y no pasaría nada. Nadie se daría cuenta. Muy bien, Marge. Sí, como los lentes de Homero. Muy bien, Marge. Cuéntamelo todo. Muchas gracias. Aquí hay uno de Headless. Vamos a ver qué tal está. ¡Oh, my gosh! ¡Mierde! ¡Ah! Esto está cagado. Esto está cagado. A ver, aparentemente tiene a los dos personajes. A mí tiene a Sans. También a Sans. Pero deja ver. ¡Ay, wey! Supongo que tienes que haber dos personas en la cámara. A ver, Gris, anda por aquí. Nos va a ayudar a ver si funciona el filtro con dos personas. Vamos a ver, sí, sí. A ver, acércate a la cámara. ¡Ahí está! ¡Ah, sí, jala! Hola. Hola. ¿Qué estoy haciendo? Tú eres la calaquita azul. Mira. Hay un video de esos de Fails. Que hace las rondas en red y todo ese desmadre. Ajá. De un pobre señor. Que creo que le pidió la computadora a su hijo o a su hija. Para hacer una videoconferencia de trabajo. Ajá. Y tenía el Snap Camera activado. Entonces entró. Ajá. A la junta con el filtro de un gato. Ah, sí. Les juro que no soy un gato. Sí, sí, no, no. No soy un gato. Sam B.G. le regaló un sub a Gordo Momentos. Ah, gracias, Sam. Gracias, Sam. Tiel Zikers. No hay un filtro de Mel Gibson para que básicamente sea el Charlie. El MF mandó 25 bits. Se pégale al huesos con la que no tiene hueso, Rafa. Esa es mi cama. Si alguna vez llegó a la superficie, me gustaría ir por una... Larga carretera. Con el viento en mi cabello. El... El sol en mi piel. Y por supuesto, eso es todo, eso es un sueño. Así que... Solo viajo mientras duermo. Así. Hay un... Hay un meme de... ¿De qué? De millennials. Básicamente, Estado Económico de millennials. Así como... Ah, los niños presumen sus camas en forma de coches. Pamplinas, yo duermo en mi coche. ¡Oh, no! ¿Me va a matar? ¡Basta! ¡Oh, te fue a matar! ¡Hijo de perra! ¡No mames! ¿Fue explícitamente por ti? Muy bien, muy bien. ¡Oh, no mames! ¡Oh, no mames! ¡Basta de aquí! ¡Oh, no mames! ¡Basta de aquí! ¡Basta de aquí! ¡Bien! El señor origami... ¿Qué pasó con el zorrito? ¡Oh, Dios mío! Murió en algún punto. En algún momento entre los poderes se murió. Sí, en algún momento murió. Y todos comieron ramen y jugaron Super Nintendo. Mira, controles para zurdos. ¡Qué novedoso! ¿Qué tenías que...? A Wilson. ¡Ah, mira! ¡Gracias! ¡Mar se ha resuscrito a partir uno por nueve meses! Y dice a Wilson. Ok. Muchas gracias. Muchas de nadas. Muchas de nadas. Págame 50 pesos. Dame 50 pesos. En promoción desvergonzada estoy regalando un libro. Sí, promoción desvergonzada. Escrito por el fantasma. Así es. Mar va a hacer una dinámica para regalar uno de los libros descritos por... Por Erika. Erika, la esposa de Damián. Tabor ya dice que el libro está orinado por el Mothman. No, me temo que no. Si quieres, le puedo pedir que te lo orines si te lo ganas. O sea... Si te lo ganas tú y lo quieres así, podemos pedir que te lo orines. Conociéndolo, sé que le va a encantar y le va a fascinar. Entonces... Así de... Oh, eso es un honor. Embrago dice... 25 bits de Corner y que dice... Rafa, siéntete culpable. Tuve que dejar de jugar Final Fantasy XIV por ver en el stream. ¿Sabes lo que es difícil que es dejar de jugar Final Fantasy XIV? Ahora entiendo por qué se pierde la vida social al entrarle. No, deja de eso. Él tiene que dejar de jugar el Den Ring por venir a stream. Para jugar conmigo. Ahorita sí. ¿Qué estoy haciendo? No estoy jugando en Den Ring. ¿Estás haciendo stream? Sí, no estoy jugando el Den Ring. Ah, sí, no hemos visto nada de lo que tiene que decir ese payaso. Está hermoso, ¿no? Ay, Dios. Ah, un payaso así para nuestros hijos. No, sí. Sí, vamos a... Se me la... Se te acaban de confirmar, Rafita, y Marm Next Generation. ¿Qué? No, amigos. Mi panza es de harina. Y gracias. No. Todavía no. Amigos, qué horror. Fuimos a Liverpool. Es que subí 10 kilos en la pandemia, pues, obvio, no se puede esconder eso. Este, fuimos a Liverpool a cerrar nuestra mesa de regalos. Y le digo a la señora, vengo a venir a cerrar este, la mesa de regalos. De baby... ¿De qué fue? Se distrajo, se distrajo un momento y dijo, ¿el de baby shower? El de baby shower y yo, no, señora, nada más estoy gorda, pero no hemos tenido bebés. Pero, Mar, Rafa habla y se ríe como señorita en una librería. No sé. Yo soy muy ruidoso. O sea, mi oído ya empieza a hacer un ruidito blanco. No, es que... Y apenas llevamos... Sí. Tres días de casados. Ese lo... Ese lo... Lo dice que soy... Que ellos dos son... Cuando estábamos juntos, eran como el señor Sheffield con la nama de Rafael. Ah, sí. Señor Sheffield. Sí, sí. Ah, señor Sheffield. ¡Brighton, baja, señor! Sí. No sé por qué, no sé por qué me estoy quedando solo. ¿Quién sabe, señor? Es todo un misterio. Ay, qué padre están todos estos, me encantan. ¿De estos monitos? No, el construir un tren así que vaya por todo el cuarto. Sí. Nosotros tendríamos un problema. Y se llama mina. Los gatos, sí. No, no, el cheche todavía lo puede llegar a respetar. Mina no. Sí, exacto. Supongo que aquí nos podríamos... En la mañana, ¿sabes qué estaba haciendo? ¿Qué? Ves de su caja, que la parte de arriba es un bordecito. Sí. Ahí subió sus dos patitas de atrás. Ahí hizo como equilibrio. Y estaba ahí rascando hacia abajo toda su arena para sacarla. Sí. Sí, sí, sí. Creo que ayer que le lavé la caja de arena así, la tallé y todo. Mira, se puso más divertido. Y puse la arena nueva. Esta llegó y empezó a sacar arena así. ¿Qué te pasa? Qué desgraciada. Patéenlo o algo ya, muerte rápida. Sí, ya. La cabeza. La cabeza. Recuerden, manda Juego del Año y Mejor Juego Familiar. Dice Zombeaste Cancín. Esta donación es West Gymnastica. Ay, no. Mejor Juego Familiar. Estoy yo traumadísima. Sí, Simón MG17 ahora tendrán la Gema del Año. Buenísimo, buenísimo. Creo que está funcionando. Sí, hicimos llorar a nuestra hija. ¡Feliz Día del Niño! No le vean acá. Te voy a censurar. Ok, vamos a comer este. ¿Qué? ¡Ahí está! Yo acá protegiéndote. Que no te vean. ¿Qué dicen? No antojen. No, pero ¿qué está diciendo? Espera, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Dale? En la misma circuncers... Circus... 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 Circus de Icción... ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Es que... El capister tiene el sonido para levantarse el cámara. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Otra vez, otra vez, otra vez La verdad es que cada vez que tenga dislexia Me voy a acordar de eso Cada vez que a ti te falle también Hola, sé que probablemente no lo leas Pero bueno, no pierdo nada intentándolo Hace unas semanas falleció un amigo mío que se llama Leo Él, como yo, era un gran fan tuyo La verdad me haría mucha ilusión que le pongas su nombre a un Pokémon Un abrazo Lo siento mucho, tío Obviamente, amigos Golet Se va a llamar Leo Vale Se va a llamar Leo Suscriptor Ahí donde estés, en la caja de los muertos Me cago en mi puta madre Le voy a quitar de ahí, eh Le voy a quitar La puta de oro Ok, vamos 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 ¿Cómo se llama? Vamos Buro Mi hermano es un clase en línea Ahí me dicen si está muy fuerte, please Pobre José, ¿tapaste el baño? Sí Es amor de prima que estiramos Pobre José ¿Tapaste el baño? Sí Bueno, ahí va el respeto que mis alumnos tenían por mí Como es, este, el muerto al pozo y el vivo al gozo Al gozo al gozo Eh, pues, un hijo es una gran responsabilidad y, pues, hay que estar ahí con él Así es Así es Si no acaban como Rafa, véanlo Porque como te vas eliminándolos, se van espantando más, más, más Y te sientes como Batman porque le das miedo y eres la noche Y es como la patromana que te lleva a las más divertidas La corneta, ¿no? No, larga de tu puta madre Este güey Los dos besos o de una en una te la vas ganando O de una bolsa de oxígeno que según él es más sensuales Ok ¿Es episodio 1? Te vas más tranquilito No No Eso soy yo No va, ¿por qué te espero? No 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 ¿Por qué tanto secretismo con eso de Chaps, Carlos Haynes? ¿Por qué ustedes están tan interesados? Déjenos tener algo para nosotros, Dios mío Creo que sí, me lo has explicado como siete veces y no se me queda Ya nos gastó ese Mar tiene privilegios de gordadora VIP Es mi esposa Pues sí, claro que los tiene ¿Cómo cuál? O sea, fuera de que le quito la quincena, ¿cuál? No bueno, fuera de eso No bueno, fuera de eso